Laura Zapata manda contundente mensaje a Frida Sofía y Alejandra Guzmán. El medio del espectáculo se ha sorprendido con este pleito entre la rockera Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, figuras públicas muy conocidas y sobre todo Alejandra, que ha causado todo tipo de opiniones. Ventaneando, se dio a la tarea de preguntarle a la polémica actriz Laura Zapata por esta situación, ya que ella ha vivido en carne propia un pleito familiar. La veterana actriz comentó, Muy triste, a mí no me ha gustado nada lo que está pasando. Me gustaría que de alguna manera recapacitara a cada quien. Este pleito entre madre e hija es dolorosísimo. La verdad está muy fuerte, es algo muy penoso, me duele muchísimo. Desde luego la actriz de telenovelas no se guardó palabras y le envió un mensaje a las dos integrantes de la familia final, diciéndoles, yo le diría a Frida que todo lo que tiene se lo ha dado su madre, que recapacite un poco. Y tú Alejandra, dile a ese chico, oye, adiós, ¿por qué no quiero hacer sufrir a mi hija? La actriz finalizó diciendo, ojalá se componga todo, porque son gente muy querida para todos nosotros. Ese fue el conto, un 30 mensaje que le envió Laura Zapata, a Alejandra Guzmán y a laemsica que le dio al parecer y yo no espiera nada. Asíücko linda Rojas, que decía mira.